Yo hago lo que quiero, nadie me da a los chavos Si tu puta me modela en cuero, yo también me la clavo No camino entre cero, porque no vendo perico De balas de cada un aguacero, brega conmigo y te lo explico No tiro por pauta, tampoco la hago por fama Tu novia a mi me aplauda, porque también me lo mama No quiero ser cantante, tiro por charra Y si esto pega, gracias por la barra Ahorrando pa' comprar una glock escuadra Ando con perros bravos que muerden y no ladran Fumando cuch como rasta, no fumo pero cuando fumo es alaca En la piz se escribe sola hasta que se gasta Tengo un culo cabrón que no es de putero muy gasta Tú sabes, andamos rompiendo la calle Tú sabes, ando con el mara, tú sabes Ando con Julio en la cámara Yeah, estamos en el flow, papi